Seguimos aquí en el aire de la 990 y un tema que nos preocupa a todos es la situación tanto de las enfermeras y enfermeros en los hospitales públicos aquí de la Ciudad de Buenos Aires y por ello vamos a hablar con Héctor Ortiz dirigente de la agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Nucleados en ATE. Muy buenas noches Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Cruz de la 990. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, queríamos conocer de primera mano, sé que ayer lunes hubo una conferencia de prensa donde fueron parte a partir de las 11.30 de la mañana y donde estuvieron debatiendo estas decisiones confrontadas con el gobierno de la ciudad. Contanos un poquito tu punto de vista como referente de los enfermeros acá en Capital. Sí, ¿qué tal? Mirá, sí, ayer lunes estuvimos a las 11.30, conferencia de prensa frente al Ministerio de Hacienda de la ciudad para rechazar primero la paritaria, la paritaria del 8% en dos cuotas, realmente vergonzoso, cuando tenemos una acumulación del 30 de inflación nos quieren dar un 8% aceptado por algunos gremios amigos, la verdad que es vergonzoso, sabemos quiénes son, pero bueno, nosotros lo rechazamos, así como también rechazamos una carrera paralela que quieren hacer de enfermería, la cual la verdad que también es otro, es otra paritaria vergonzosa porque no tiene nada que ver con incorporarse la 6035, por eso nosotros estamos en esta cuestión, sabemos que también nuestros contratados están siendo maltratados, no hablan claramente de cómo van a ingresar y por eso estuvimos hoy denunciándolo, ayer al mediodía, perdón. Perfecto, contanos un poquitito Héctor, la ley 6035 para aquellas personas que no conozcan, tiene que ver con la profesionalización de la labor en enfermería, correcto, y qué es lo que está pasando desde el gobierno de la ciudad, porque al tener ese reconocimiento les pueden, les tendría que aumentar el sueldo, si no me equivoco. Esto es así, mirá, para que entienda la audiencia, en la ciudad, en los hospitales hay dos escalafones, un escalafón es el escalafón general donde están todos aquellos que tienen un estudio primario, secundario y un nivel terciario, ¿sí? Están todos nucleados ahí adentro. Después tenés el escalafón profesional, que es nosotros lo que estamos reclamando, que es la ley 6035, es donde están aquellos, todos aquellos que tienen título universitario, desde el médico hasta el analista de sistemas, hasta el músico terapeuta, menos el licenciado de enfermería, porque así decidió la reta que no tenemos que estar adentro. Por eso nosotros la seguimos peleando, entendemos que la ley es muy clara, ahí tiene que estar todo aquel profesional universitario, y la gente tiene que saber que en enfermería tenemos licenciados, tenemos auxiliares, tenemos enfermeros y licenciados de enfermería. El licenciado reúne todas las condiciones para estar en ese escalafón. Por eso la vamos a pelear, no solamente licenciado de enfermería, hablemos del licenciado en videoimágenes y del licenciado de instrumentación quirúrgica. Y vamos a seguir insistiendo porque es lo que corresponde, ¿no? Tal cual, tal cual. Y además, perdóname, y además esto implicaría un 40% más de sueldo, que es lo que no nos están negando. Y en todo caso, ¿cuánto le están ofreciendo al día de hoy, 20 de septiembre? ¿Cuánto les están ofreciendo desde el gobierno de la ciudad? Lo que están ofreciendo, en base a ese escalafón general, pagarnos en cuatro años, para que quede claro, en cuatro años, para poder ganar como el primer profesional que ingresa, que sería ganar de 140 mil pesos, un profesional nuevo. La verdad que en cuatro años, no sé si se entiende, ese 40% que nos deben, de la primera categoría profesional, nos quieren pagar en cuatro cuotas, en cuatro años. La verdad que es vergonzoso, por eso lo rechazamos, y por eso nos vamos a seguir convocando, planteando esto, ¿no? Totalmente. ¿Cómo está la situación con respecto a los, a las enfermeras y enfermeros que fueron contratados en su momento a partir de, vamos a decir, febrero, marzo del año 2020, en el comienzo de la pandemia y de la cuarentena estricta? ¿Qué pasó luego? Sé que, para los móviles de la 990, estuve cubriendo a principios de este año, que hubo mucho, mucha renovación de los cargos en enfermería y en los diferentes hospitales públicos de la ciudad. ¿En qué quedó todo esto? ¿Se pudo tomar, echaron a mucha gente del gobierno de la ciudad, muchos enfermeros y enfermeras, que trabajaron durante la pandemia, se los pudo reconocer e incorporar y pasar a planta permanente? Contanos lo que tengas al respecto como idea. Mirá, Marcos, desde el 2020, que nosotros tuvimos que salir a reclamar personal, no es que ellos vieron que necesitaba el hospital. Tuvimos que salir a reclamar con el desconocimiento de lo que era la pandemia. Nos estábamos enfermando, se ha enfermado muchísima gente, ha fallecido alrededor de 40 enfermeras en la ciudad y ya hemos logrado incorporar, en base a la protesta, alrededor de 3.000 enfermeras. Al principio ingresaban y se iban porque tenían miedo, porque nadie sabía cómo era esto de la pandemia. Después llegaron a incorporarse cerca de 3.000. En el último llamado a concurso, porque encima se hace un llamado a concurso abierto, el año pasado, donde se llamó concurso de las 3.000 a 1.200, de la cual habrán ingresado hasta ahora 800 en todos los hospitales. Pero nosotros decimos, no se puede jugar con esta gente que estuvo bancándose la pandemia, enfermándose, fallecieron, inclusive fallecieron familiares, y sin embargo no hubo ni reconocimiento, ni pase a planta, y todavía seguimos planteándose problemas, ¿no? Continúa la necesidad, claro, de personal de enfermería en el ámbito de Capital. Tenemos entendido que hay una organización llamada ALI, de enfermeras y enfermeros aquí en Capital, que mañana miércoles estarían realizando un paro de actividades en enfermería de los diferentes hospitales públicos de Capital, ¿es correcto? Sí, es correcto, no solamente la ALI, la excepción de licenciados de enfermería, sino también hay otro sindicato pequeño, pero sindicato al fin, que está, que tiene inscripción gremial, se llama CITRE, y además, realmente el sindicato que tiene personería gremial, que es ATE, que vamos a acompañar esa medida, me parece importante que cada organización plante esto, creo que la enfermería necesita esa fuerza conjunta, para plantearlo, y el MIE que lo van a estar movilizando para rechazar todas estas cuestiones que tienen que ver con la carrera paralela. Ahora, te hago una consulta, con el ministro Fernán Quirós, o su representante, el ministro de Salud porteño, me imagino que habrán tenido un acercamiento, una charla, sé que es una persona que es bastante accesible, que se puede hablar, ¿qué les plantea para decirles, no les puedo aumentar, no les aumento, el por qué no les aumento, dado que está el tema de la inflación, y está el reconocimiento a la gran labor que ustedes han hecho, no solamente durante la pandemia, sino a lo largo de tantos años de carrera, y también reconocer a aquellos que también no solamente trabajan como enfermeras y enfermeros, sino que también le dedican tiempo a estudiar la carrera terciaria universitaria para profesionalizarse, aún más con el conocimiento necesario para trabajar en mejores condiciones, de conocimiento. Y por supuesto, como vos lo decís, Fernán Quirós es un tipo muy sociable, más social, un tipo que se puede dialogar, que puede llegar, te escucha, pero yo me he sentado con Fernán Quirós, y la verdad que no, muy agradable a la charla, pero resoluciones no hay, las explicaciones son muy por debajo, que no depende de él, que depende de otros ministerios, el tema del dinero, que está totalmente de acuerdo, pero no puede hacer nada, entonces la verdad que Fernán Quirós no es resolutivo, es un buen charlador, porque no vamos a discutir que podés hablar, que te escucha, pero que no resuelve, si no deriva el problema a otros sectores. Realmente no, no, no encontramos una solución al respecto, creo que estas cosas las vamos a seguir peleando en la calle, porque es la única herramienta que tiene el trabajador para que este gobierno de alguna manera trate de escucharnos, a pesar de eso, Rodríguez Larreta es muy duro al respecto, no da solución al tema, por eso se van a estar convocando el miércoles, seguramente la semana que viene también, aparte necesitamos un aumento salarial, acá un enfermero, por darte un ejemplo, o un técnico, ganan setenta mil pesos por mes, cuando el INDEC dice que para llegar a fin de mes necesita ciento cuarenta, el doble, entonces, viste, es increíble, tercer presupuesto más alto del país, este, que paga estos sueldos, la nación está pagando un cuarenta por ciento más, los privados están pagando un cincuenta por ciento más, es vergonzoso la ciudad lo que hace, ¿no? Y escúchame, y vos hacés foco entonces a que la decisión, que no haya aumento presupuestario para los sueldos de ustedes como enfermeros acá en la ciudad, y los indicás directamente a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno. Totalmente, fíjate que esto viene desde la era Macri, y que fue decreciendo, estamos hablando hace diez, doce años atrás, que el presupuesto en salud era del veintitrés, veintidós, veintitrés, y hoy estamos por debajo de un quince. Entonces, hay como una cuestión ya prefabricada con respecto al al presupuesto de la ciudad, siempre fue disminuyendo hasta llegar a estos tiempos, y Rodríguez Larreta es la continuación de lo que vienen haciendo, achicando hospitales, sin insumos, no renovando profesionales y enfermeros que ya se han jubilado, todo viene a desestabilizar la necesidad del trabajador, por eso nosotros salimos a denunciar. Claro, y con Rodríguez Larreta en tu cargo gremial, Héctor Ortiz, ¿has podido tener algún acercamiento, poder hablar, poder hacerle llegar, pero en directo o en persona, poder decirle, mirá, necesitamos una respuesta de alguien que corte el jamón, ¿no? Que corte el bacalao, como se dice, porque en este caso, tengo entendido que el ministro de Fernández Quirós, como vos decís, es una persona muy agradable, se puede charlar, se puede dialogar, pero si no tiene una cuestión resolutiva, hay que seguir para más arriba, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Has podido cruzar palabras con él como para decirle, Horacio, ¿qué está pasando? ¿Necesitamos una respuesta de alguien que corte el bacalao? Mirá, no, no, no tenemos llegada a Rodríguez Larreta, siempre el amortiguador de él es Fernández Quirós, las veces que nos hemos cruzado con Larreta ha sido en algún encuentro que ha tenido en algún sector, donde realmente quisimos charlar con él, donde le planteamos el problema, donde él dice que no, que la carrera, mirá lo que dice, para que se entienda, que la 60-35 es sólo para los médicos, eso es un enorme mentira, hay más de 24 profesiones que están metidas ahí adentro, por ejemplo, un músico terapeuta, un analista de sistema, que no tienen absolutamente nada que ver con el enfermo. Digo, tendrán que ver desde otro aspecto, pero el enfermero que está piel a piel con el enfermo no es considerado profesional. Entonces, por eso nuestra bronca, por eso Rodríguez Larreta, donde lo ven los enfermeros, este, lo castigan, o le dicen lo que le tienen que decir, y él lamentablemente huye ante estas cuestiones. Bueno, esperamos que alguien se escucha de gobierno de la ciudad, aquí en Radio Espléndice, que pueda hacer un poco de ayuda para la, para el personal, este, tan importante de la labor que ustedes realizan en los hospitales. Entonces, confirmamos, Héctor Ortiz, que va a haber una, un paro de actividades mañana miércoles, durante toda la jornada, en los hospitales porteños, ¿es correcto? Va a haber una medida de fuerza convocatoria desde ATE, se va a ver, vamos a concentrar planteando este tema, no como paro, nosotros no como paro, nosotros vamos a plantear una una medida de fuerza con paro la semana que viene, que ya van a salir nuestros, nuestros flyers, pero sí que se convoca con las diferentes organizaciones como el ALE, CITRE, a una movilización el día miércoles. Ah, porque tenía entendido desde el ALE que era un paro, por eso, por eso lo dije así. No puede mencionar la palabra paro, está bien, pero los que realmente tienen personería gremial en la ciudad son los gremios reconocidos como ATE, como SUTENGA, como PCN. Ahora, te hago una consulta, Héctor, en confianza, ponele que una persona que nos esté escuchando, un oyente, tiene un turno en el hospital mañana miércoles, 21 de septiembre. ¿Va a ser atendido o no va a ser atendido? Sí, mira, va a estar, a ver, si la enfermería se va a la convocatoria, muchas oficinas van a dejar de funcionar, muchos lugares, consultorios van a dejar de funcionar. Va a estar restringido el tema de la tensión, eso le avisamos a la audiencia, seguramente va a haber dificultades para la tensión. Eso es importante para avisarle que la gente pueda reprogramar y no perder tiempo, ¿no? Para cerrar, Héctor, agradeciendo tu tiempo. ¿Va a ser en todos los nosocomios, lo de este miércoles? En todos los hospitales donde hay enfermeros, y hay 34 hospitales, y en todos hay enfermeros. Por eso, entonces, en todos los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, digamos, bajo la órbita del gobierno de la ciudad, a eso me refiero. Esto es así, en los 34 hospitales que están debajo de la órbita de la ciudad van a estar acatando esta medida. Exactamente, perfecto. Para, digo, perfecto en el sentido para conocer y para que los oyentes puedan organizar su día mañana. Y la semana que viene, si nos querés dar un adelanto también para tener en cuenta. Todavía se tiene que resolver la fecha y la hora y el lugar, así que no te quiero adelantar, sé que se tiene que hacer algo la semana que viene y calculo que en el transcurso de estos días vamos a tener una fecha cierta. ¿Sería también un cese de actividades o protesta nada más? Un paro de 24 horas, va a ser un paro serio, porque no solamente vamos a reclamar el pase a la carrera, salarios dignos para todos, para todos en salud y para todas las organizaciones del Estado. Perfecto, solamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también. No, va a ser a nivel nacional también. A nivel nacional, APA, APA, APA. Por eso te digo que quiero esperar las resoluciones, porque ahí se está hablando desde el nivel nacional de ATE también para plantear una medida generalizada, no solamente capital, capital, provincia, nación, porque los salarios están mal en todo el país con respecto a los trabajadores estatales. Tal vez los que padecemos más somos los de la ciudad, porque tenemos un 40% menos de lo que tiene la nación. Imaginate lo que nosotros estamos padeciendo. No, totalmente. Héctor, y con todo respeto, para cerrar la entrevista, pero me pongo en el lugar de alguien que está escuchando y dice tengo a mi mamá que se tiene que operar, debe hacerse una operación justo en el Hospital Público el día de paro. ¿Qué le dirías a esa gente? Porque me imagino que hay mucho sufrimiento de parte de ustedes como enfermeros, como delegados, como personas que, grandes trabajadores, en una labor que muy poca gente puede hacer y que poca y menos gente la puede hacer bien, así que es un trabajo muy valorado sentimentalmente, aunque no está muy bien pago desde la órbita pública. ¿Qué le dirías a esa gente que quizás te dice Héctor, justo tengo que operar a mi vieja, se tiene que operar, hay que hacer la parte previa de la operación, tengo los turnos pedidos, ¿qué le dirías a esa gente que nos está escuchando y que tiene que bancarse un paro en las próximas, tanto este miércoles como en la semana que viene a nivel nacional? Nacional. Sí, la verdad que es terrible porque a veces terminamos peleándonos con nuestros propios compañeros porque son ciudadanos que necesitan, pero lo que es urgente se hace, creo que entiende la audiencia, si es una urgencia, se va a hacer sí o sí, para eso se tratan las urgencias, lo que es inevitable con respecto a la salud y hay que hacerlo, se va a hacer. Ahora, lo que es programado se reprograma y lamentablemente no tenemos otra forma de reclamar porque el diálogo a través de las notas no tiene la verdad que ninguna respuesta, por eso llegamos a esta determinación. Totalmente, bueno, te lo quería preguntar como, como qué sé yo, como un sobrino, como hijo, viste que alguien que nos puede estar escuchando y le gustaría preguntarte esto, obviamente sin agresiones, sin chicanas, ¿no? Pero si eres el lado de decir, che, justo, tengo que operar a mi vieja ese día, viste una complicación, es esa pelea entre padres, ¿no? Entre gente, entre laburantes, ¿no? Entre laburantes, sí, sí, es horrible, sí, te entiendo y lo entendemos y por eso te salgo a decir, lo que es urgente se hace y lo que puede esperar un poco más se reprograma. Bueno, te agradezco la sinceridad y la respuesta. ¿Algo que quieras agregar, Héctor? No, que a ver si de alguna manera nos dejan de perseguir también porque la ciudad persigue al trabajador. Hubo cerca de 10 sesantías de aquellos que hablábamos, que denunciamos. Yo soy un caso, yo estuve sesantiado y sigo en juicio con la ciudad por haber dicho lo que digo, por denunciar lo que pasa y bueno, yo creo que eso se había terminado hace muchos años, pero evidentemente este gobierno de la ciudad lo está reflotando. ¿Podés decir que hay listas negras o persecución? Persecución permanente, permanente con aquellos que hablamos. ¿De qué forma, por ejemplo? Y con sesantías, con suspensiones, con amenazas, con no promoverte, en el caso mío, no me promovieron a la otra categoría porque ellos te evalúan, porque ellos dicen que no, así como dejan sin contrato algunos compañeros que tienen el logo de ATE o de algún gremio que lucha, ¿no? Hay persecución permanente. Desde sus jefes puestos a dedo que dependen de la reta y de los sindicatos amigos. O sea que si no sos afín a ellos, o como vos bien dijiste, si no sos amigo, no te promueven, no te ascienden, no te mejoran. Exactamente, no te ascienden, no te promueven, ni siquiera te reconocen como personal. Nosotros somos muy perseguidos y exclusivo, te vuelvo a repetir, sesanteados, que gracias a Dios tenemos organizaciones que tienen abogados y nos han logrado reincorporar. Sinceramente lo lamento mucho y quiero que sepas que aquí los micrófonos de Calavera Nochilla y de Panorama Informativo de la 990 Espléndid están a su disposición, Héctor. Muchas gracias y la verdad que es bueno que alguien se acuerde de nosotros y gracias por la difusión y un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, ahí estábamos hablando con Héctor Ortiz, dirigente de la agrupación de hospitales de la ciudad de Buenos Aires Nucleado Cenate, para contar un poquito su situación, este reclamo a Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de salud porteño, Fernán Quirós, y también comentar que este miércoles va a haber un cese de actividades por parte de los enfermeros y enfermeras en los 34 hospitales de la ciudad de Buenos Aires y que también podría haber un paro a nivel nacional para la semana próxima. Seguimos aquí en el aire de la 990 que siempre está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!